Y ya está aquí el muy esperado. Ha pasado de todo en este día con tanta gente en el estudio. Está con nosotros el señor Francisco Sanchis. ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor? Muy bien, gracias. ¿Cómo le va? Muy bien. No es manteniendo la distancia, ¿no? No, no hubo tiempo hoy de transcribir los comentarios. Volvimos al iPad antiguo. Y volvé. Porque, no, tú sabes que no estaba en Santiago. Bueno, buenas tardes. Estaba en La Novia del Atlántico, Puerto Plata. Porque fui anoche al Caribbean Cigar Night, que es un evento que hace José María Spar. Ya. Con su esposa, con Karina Abbott, donde participan los mejores productores de cigarros. Pero hay buena música, buena comida, un ambiente súper exclusivo. Y este año, los fondos que obtuvieron con la venta de las entradas, lo van a destinar, óyeme, a becar a jóvenes estudiantes sobresalientes, hijos de empleados del complejo de Playa Dorada. Qué bueno. Hijos de empleados. Sí. Para estudios y todo eso. Claro, pero, claro, los muchachos tienen que ser estudiantes destacados y meritorios. Sí, la gente entienda eso. Las becas, señores, hay becas en diferentes lugares para mucha gente, pero para los que se merecen las becas. No es que ustedes, perdónenme. Y estuve por ahí y la pasé muy, muy bien. Qué bien, tú. Yo te sigo en Instagram. Sí, sí. Sí, de vez en cuando tú le das a tu imagen en like, que algunas veces se le olvida. Mira, tienen que también darle like a las personas que los siguen a ustedes. No, no, qué pasa. Yo ando con el cuchillo en la boca, que tengo un comentario para empezar con relación a eso. Antes de eso, yo quiero felicitar al equipo femenino de fútbol del colegio. Es decir, que todo lo que yo hable... No, no, es para mí, Frank. Es para mí, por Dios. Es para mí, tranquilo. Yo me estaba yendo por el tuyo. Mira, quiero felicitar al equipo femenino de fútbol del colegio Lasalle que se está preparando porque el próximo día 12 de abril, domingo, irá a Guatemala, al mundial de fútbol colegial a representar a... Ahí están, ahí están todas. En esa foto salen todas. Ahí están todas las chicas. Ahí se cortan dos. Pero ese es el equipo femenino del colegio Lasalle, que estará ahí representando del 12 al 19 de abril a República Dominicana, no tan solo a Santiago, en el equipo femenino. Esa foto que está ahí, la de la derecha, arriba, arriba a la derecha. ¿Tú sabes quién es? Francisco. No, ¿no la reconoces? Ya, bueno. Arriba, a la derecha, en la foto. No, pero la foto... Pero tú me estás hablando frente a la fotografía. Como tú la estás viendo en la pantalla. Sí, sí, como tú la estás viendo en la pantalla. No, no sé quién. ¿No la reconoces? Esa es mi hija, Paula Karina, de 16 años, que es futbolista. ¿Eh? Ahí está. Ahí está. Felicidades a Paula y a todas sus amigas. Y está mi ahijada, en el extremo contrario, María Alejandra Morales. Me siento muy orgulloso de ella. Tiene puntos menos, que tú no conoces mis hijas, ¿eh? Sí. ¿De acuerdo? No te pases tampoco. Ok, pues no te quito los puntos. Felicidades a la chica y continuamos con Sanchis. Adelante. Pero di algo de mi hija, di algo de que... Pero más, voy a abundar. Lo único que voy a añadir es que no se da con estas jóvenes que van a viajar a Guatemala. El refrán de Guatemala, Guatemala es peor. No. Guatemala es mejor. Así es, dale. Bueno, mucho éxito y que le vayan muy bien. Y sobre todo que estén incursionando en la República Dominicana, óyeme, las mujeres en el deporte del fútbol, que en Europa eso es muy común. Miren, un consejo que yo me lo aplico diariamente y que quiero dar de darlo humildemente a las personas que tienen que ver con la comunicación, los artistas y una cosa. Cuando usted se debe al público, usted tiene que aprender a ser educado y saludar a todo el que se encuentre. ¿Ok? Porque por ahí es que vienen las confusiones y después que la gente no le da seguimiento. A quien le sirve el zapato que se lo ponga. Si usted entra a un supermercado, aunque la gente le tuerza la boca, usted tiene que sonreír por lo menos. Tranquilízate, Francisco. Miren, para seguirme, Instagram, arroba, como no. Instagram es fsanchisere. Arroba también, arroba. Twitter es arroba fsanchisere y ya. Qué sé yo, lo mismo de siempre. La Cervecería Nacional Dominical de la Asociación de Cronistas de Arte presentaron la nueva estatuya de los Premios Soberanos 2015, la cual fue totalmente renovada para la próxima gala del evento. Ahora fue cambiada el, ¿cómo que se llama? El oro que tenía, era una combinación entre oro y plata y ahora totalmente es de platino. Esta va a ser la que se va a entregar el día 14 de abril en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional en la ciudad de Santo Domingo. Hablando también de los premios, este próximo martes 24 de marzo en el Centro León, en la ciudad de Santiago, Cervecería y la Asociación de Cronistas de Arte tienen un encuentro con los medios de comunicación para ofrecer detalles de lo que va a ser la producción de los Premios Soberanos 2015 y también para develar el gran secreto, cómo va a ser la producción de la alfombra y quiénes van a ser los conductores de la alfombra. Miren, la gente que gana mucho dinero, sobre todo los deportistas, tienen como esa fijación por comprarse muchos carros de lujo. Y les tengo aquí un listado de cómo muchos de estos deportistas coleccionan vehículos de alta gama. Vamos a empezar con Cristiano Ronaldo, que tiene tres vehículos. Un Bugatti Beirón, que cuesta 1.35 millones de euros. Un Ferrari Special Edition 2014, que cuesta 1.2 millones de euros. Y como si fuera poco, un Rolls Royce, que cuesta 300 mil euros. Francesco Totti, jugador del AS Roma, tiene un Ferrari 599, que cuesta 345 mil euros. Lionel Messi, jugador del Barcelona, tiene un Maserati Gran Turismo MC, que cuesta 440 mil euros. Y un Dodge Charger SRT8, estimado en 70 mil euros. Mario Volatelli, jugador del Liverpool, posee un Bentley Continental GT de edición limitada, que cuesta 230 mil euros. El jugador brasileño Neymar, del Barcelona, tiene un Audi R8 Spider, que cuesta 220 mil euros. Además, un Porsche Panamera, que cuesta 150 mil euros. También, el delantero de la selección de Cameroon, Samuel Eto'o, posee un Aston Martin 1.77, que cuesta 1.7 millones de euros. El jugador inglés Wayne Roney, del Manchester United, tiene un Bentley Continental GT de 210 mil dólares. Y el delantero sueco, Zlatan Ibrahimovic, jugador del Paris Saint Germain, posee un Lamborghini Gallardo, que cuesta 210 mil euros. ¿Cuántas deudas se pagaría hasta de países con un solo carro de eso, de lo que cuestan esos carros? Este es un comentario bastante, que ha creado mucha controversia, y es que el exponente urbano de la música urbana, el lápiz consciente, escribió en su cuenta de Instagram que la República Dominicana debe de dar las gracias a Dios que él existe, porque de no ser así, el país estaría a nivel mundial atrás en la música. Dijo textualmente, dijo no, escribió textualmente, tú crees que si yo fuera seguidor, fuera fan de estos archipampanos, gracias debe darle la República Dominicana, que yo existo, si no nosotros, fuéramos la chua a nivel mundial de la música. Él posteó esto, y tuvo que quitarlo a los 10 minutos, porque como ustedes entenderán, los comentarios y las críticas que vinieron detrás, fue hasta que él iba a arder en el infierno. ¿Cuántas cosas? Ya oficialmente, la compañía Disney y los estudios Pixar, Lucasfilm y Marvel vetaron por completo el uso del tabaco en sus producciones animadas y en sus películas. Les explico, como ustedes están viendo, Cruella de Bill se caracteriza por tener un cigarrillo bueno. Pues en las próximas, tanto dibujos animados como películas que se hagan, este personaje no va a fumar cigarrillos, porque ellos entienden que como va dirigido a un público infantil, un público adolescente que muchas veces no sabe lo que quiere, ellos tienen que contribuir también con el ejemplo y no darles un mal ejemplo. Ya se anunció para el sábado 2 de mayo, en el Palacio de los Deportes, la presentación del Astro Boricua Chayanne, que estará con su nuevo espectáculo en todo Estaré World Tour. Ya las boletas están a la venta, la gente está como sin juicio. Yo me pregunto, ¿y por qué no todos los artistas se conservan como chayanes? Porque cuánta gente descacarada hay en el medio. Otro artista y otro presentador que fue, lamentándolo mucho, despedido de, bueno, en este caso fue suspendido del programa Paparazzi TV, que emite Mega TV, es el comunicador Alex Otaola, que trabaja junto a Seretín Goico, Danela Urbae, Oscar Pizik. Ellos estaban conversando con relación al despido de Rodden Figueroa de la cadena Univision y los ejecutivos de la Mega TV entendieron que había que suspenderlo porque hizo unos comentarios con expresiones inapropiadas en el horario que se emite este programa, que es de lunes a viernes a las 7 de la noche. En la República Dominicana también fue sacado del aire, Manny Solano, de Ser TV, tiene un programa los fines de semana, fue cancelado su espacio ya que él le hizo una entrevista al controversial personaje Karim Abu Nava, que le dicen el príncipe, no sé de dónde le dicen el príncipe, será por el dinero que tiene, porque que yo sepa, aquí solamente ha existido una persona ligada a la realeza y era a nivel como de título no oficial, sino más un título de bulto que de otra cosa, como se dice, que era Melba Vincent, que era la princesa de Rufo de Calabria. El presentador de televisión, queremos felicitar a Roberto Ángel Salcedo Robertico y Joana Peña, bueno, ya tienen el nacimiento de, bueno, tienen dentro ya de su hogar su tercera hija Jimena, que nació y viene a completar la felicidad de este hogar junto a Miranda y a Sofía. Que quiero aclarar, porque estuve averiguando con relación a lo de que Milagro Germán no va a participar en la próxima película de Roberto Ángel Salcedo, de mi suegra y yo, la cual ella iba a protagonizar. No fue por cuestiones de dinero, fue por cuestión del tiempo en el que se va a filmar esta producción cinematográfica. Se había hablado de una fecha, se adelantó la fecha y Milagros no puede, porque tiene compromisos familiares con sus hijos. Para finalizar, tengo un chiste, es un chiste consejo. Es un cuento, chiste, ¿qué? Es un chiste consejo. A ver, a ver, a ver. Pero las niñas están intensas. Dale, no te preocupes. Concéntrense los músicos, ¿eh? Dale. Y pongan bien los equipos. Pongan bien los equipos, que ahorita se oye, mi amor, un tum, 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 tum. Dale, dale, dale. Dale. Discutir con una mujer es como ser atacado por un oso. ¿Cómo así? Lo mejor es hacerse el muerto con la esperanza de que se aburra y se vaya. Bueno, yo sé lo que te digo. O sea, lo has dicho mejor de ahí no lo puedes decir. Mira, quiero llamar a que comparta con nosotros a Natalia Méndez. Francisco, Natalia Méndez nos va a hablar de algo bien interesante a propósito de lo que tú decías. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Hola, Francisco. Vázquez, porque Sanchita. Natalia, ¿cómo estás? Francisco al cuadrado. Exacto, exacto. Francisco Vázquez, Francisco Sanchis. ¿Cómo estás, Natalia, ante todo? Muy bien. Qué bueno. Gracias a Dios. Gracias por venir y compartir con nosotros, bueno, lo que nos vas a mostrar ahora. ¿De acuerdo? El placer es mío. ¿De qué vamos a hablar? 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 Sí, mi última colección. Ahora para esta Semana Santa. Tú más reciente, no la última. Sí, tu más reciente. Sí, mi más reciente. Sí. Correcto. Podemos hablar por los diferentes trajes de baño. Ok. Ah, sí, señores, perdón. Natalia viene a hablarnos de trajes de baño. De trajes de baño, de los que ella diseñó para la presente temporada, su colección actual, que es Primavera-Verano. ¿Qué estamos viendo ahí? No, no, déjalo ahí, déjalo ahí. ¿Qué estamos viendo, Natalia? Doña Mayelin, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el azul, ese es un traje de baño de dos piezas, eso es un diseño moderno, no es clásico. Ok. Con su banda. Y los colores que está utilizando para esta colección. Sí, los colores ahora son colores neones. Ayúdame, Frank, ayúdame, Frank. Sí. Los colores de esta temporada son colores neones. Lleva a Natalia Suave, que Natalia es mi amiga. Lleva a Natalia Suave. Yo no le estoy diciendo nada, es para que la gente escuche y después no nos acabe a nosotros a través de las redes sociales. No le dicen que se sube el micrófono. Ok, Natalia, eso que estamos viendo ahí, este diseño. Ese es un bikini, bien sexy. Bastante. Con esos colores eléctricos. Guau. La salidita de playa. La salida de playa. Fíjate que en la parte de abajo me gusta. Tú sabes de eso, tú ves. Porque hay una combinación entre tele estampada y tele guisa. Y tele guisa. ¿Cómo se llama eso, Frank? Tele estampada también se combina con la parte del bikini. Y también el top tiene estos arandelitas. Frank, ¿cómo se llama la salida? ¿Cómo es la cosita? Salida de playa. Yo lo hubiera dicho, la capucha que ella tiene. ¿Sabes lo que ella tiene? Salida de playa, va, esta playera. Ay, si no, tú me vas a un sitio que había una con una capucha. Ese es muy sexy. No, ya, ese es sexy, sexy, de verdad. Ese es un triquini. Está muy bonito. Sí. ¿Un qué? Triquini. Un triquini, ok. Sí, un triquini. Defíneme el triquini, defíneme el triquini. Bueno, el triquini tiene varios diseños. Ok, ya. Pero el triquini es un bikini que tiene un, que se une en el centro, ya sea por esta línea o por alguna pieza que cubra lo que es, o que pase por la parte del torso. Ya, gallo, ya, gallo, ya, gallo. Jeffrey, ve conmigo. No, esa niña aguanta en sus close-ups. Ey, eso te iba a decir. Porque ahí va a ñañarás. Natalia, además de los trajes de baño, también yo diseño sandalias, que las combinamos con los trajes de baño. Ya, perfecto. Pero trajiste sandalias en esta oportunidad, no. No, no, no. Solamente los trajes de baño. Natalia, ¿tienes una colección y tienes una selección de trajes de baño hechas ya o la gente te puede ordenar trajes de baño? Yo trabajo por medios personalizados. Ya, ok. Tenemos otro modelo acá, deja ver. Ese es un enterizo. Ajá, pero concéntrate en aquel primero. Sí, en aquel. Ese es un enterizo con los abiertos en los lados. Ya, ok. Sí, sí. Y el panty está ya alta. El panty. No, y me gusta ese porque, mira, ese tú le pones un pantalón o una falda y con eso te puedes ir a cenar. Sí, también un jean. Esa misma noche, mira qué linda la espalda descubierta, claro. Oye, me te estoy hablando con la parte de abajo cubierta para que no te veas tan simple. Vamos con el próximo, vamos con el próximo. Es el mismo modelo, pero cerrado para las mujeres que no quieren destacarse, sus caderas, que tienen imperfecciones, cualquier cosa. Entonces, ya ahí... Pero hay mucha gente que dice que por los... Mira, en el diseño anterior, fíjate que como en el panty tiene como muchas tiras, es difícil a la hora de tú tomar sol y quemarte como así con toda esa... Ya, 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 vamos. Y sabe que esos diseños son exclusivos, son modernos, nada, esos son de lujo. Eso tampoco ni mucho bañarse. No, pero eso no es para meterse al agua, ¿no? Sí, claro. No, no, no. Y que te trujes una ola. Claro, pero es lógico, mi amor. No, 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 mi amor, digo, mi amor, ¿cómo te llaman? Lady, tú no te vas a meter con Lady a la playa, déjame la chica ahí, Jeffrey. En este caso, espérate. Y cómo esa niña va a aguantar una ola que la truje y la bote por allá. No, porque tú no vas a llamar a la playa grande. Mira que yo estás grande, él se pone al lado de ella y se ve como el papá de las tres. ¿O qué tú pensabas? ¿Por qué? Pero mírate en el monitor, mi amor, tus tres hijas. Eso es lo que se ve en el monitor. Tus tres hijas. Eso es lo que se ve en el monitor. Sí, pero lo que se ve en el monitor, porque estamos hablando del monitor. Y yo te digo. No, no me digas nada, porque no me interesa. Ah, ok. Óyeme, eso es traje de baño, hay que mantener muy buena postura, porque si usted no tiene buena postura, se puede... Pero eso es para bañarse en una piscina, eso no es bueno, entrarse como al mar. No, eso es para tú salir con tu pareja y lucirte. Pero para nada. Va a bañar eso metiéndote al agua. Eso es para tú modelar en la playa y para poner al otro loco, porque si tú tienes una vuelta. Yo te voy a decir algo. De yo tener, mira, de yo tener la posibilidad, yo acepto que me digan más de lo que tú me dijiste. Pero no, 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 oye, oye. Mira, concéntrate. Yo tengo a la calle con una de esas hijas que tú veas ahí. No, hombre. Y yo acepto todos los insultos del mundo. No, oye, no salga a ninguna calle con ninguna de esas niñas. Ya, concéntrate, que ya tú eres un señor empejeciente. Deja un señor mayor con cana. Háblame entonces, ¿cómo la gente te puede contactar? Me pueden contactar en las redes sociales, en Instagram, Sol Dulce Bikini. Ya. Y en Facebook, Sol Dulce. Ok, Sol Dulce Bikini. Así te puede buscar en las redes. Sol Dulce. Ya, ok. Hay que unir. Son dulces, sí, los bikini. Y mi número telefónico. Kika, muchísimas gracias por venir. Los teléfonos. 809-816-1429. Para ordenar bikini. No para llamarla. Trabajamos por pedidos. A Natalia. No para llamarla, di que para estar de fresco. Natalia, gracias, mi amor. Hay un saludo antes de finalizar. ¿A qué? A unas fans que yo tengo. Mira que yo normalmente no saludo a mucha gente porque no soy tan intenso. Pero tengo unas fans pequeñas. Sí. A Zoe. Zoe. Pérez Olivero. Que me siga a través de las redes sociales. Te quiero, intensa, ¿eh? Sí. Estoy yo parecido con el papá de las niñas. Natalia, muchas gracias por mostrarnos tus diseños aquí. Siempre a tu orden, ¿de acuerdo? Gracias por la invitación. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Francisco Muy Diferente. ¡Ahora no peleemos más!